Cariño Vamos a olvidar pasados que yo ya lo he olvidado Vamos a olvidar los daños que nuestra vida ha causado No vas a creer que estoy enamorado, sabe muy bien como ha quedado No vas a creer que estoy enamorado, sabe muy bien como ha quedado Olvida, olvida, olvida ya el pasado Olvida, olvida, que yo ya lo he olvidado Olvida, olvida, olvida ya el pasado Olvida, olvida, que yo ya lo he olvidado Olvida, olvida, olvida ya el pasado Olvida, olvida, que yo ya lo he olvidado Vamos Pancho, con bastante sabor Cariño como te extraño hoy te vuelvo a recordar Dime donde te encuentras para así poderte hablar Cariño como te extraño hoy te vuelvo a recordar Dime donde te encuentras para así poderte hablar Vamos a olvidar pasado que yo ya lo he olvidado Vamos a olvidar los daños que nuestra vida ha causado No vas a creer que estoy enamorado, sabe muy bien como ha quedado No vas a creer que estoy enamorado, sabe muy bien como ha quedado Olvida, olvida, olvida ya el pasado Olvida, olvida, que yo ya lo he olvidado Olvida, olvida, olvida ya el pasado Olvida, olvida, que yo ya lo he olvidado Olvida, olvida, olvida ya el pasado Olvida, olvida, que yo ya lo he olvidado